hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de mexicana intercultural para los que no me conocen yo soy adriana una mexicana viviendo en rumanía muchos amigos me han preguntado cuál es la pronunciación correcta rumanía o rumanía bueno real academia española las dos pronunciaciones son correctas y aceptadas en españa suele pronunciarse rumanía con acento en la y para asemejarse a la pronunciación en romano romanía y en américa latina es común usar el diptongo rumanía bueno hoy amigos les quiero mostrar la principal avenida de la ciudad y además que es la más importante y la más cara de bucares vamos a empezar es una avenida la avenida victoria calé victoria con 2.7 kilómetros de longitud esta calle está llena de museos restaurantes monumentos importantes y más tiendas muy exclusivas no Y les voy a contar por qué se llama Calea Victoria, porque después de la guerra de independencia los rumanos celebraron la victoria pasando aquí con sus tropas victoriosas y de ahí se le dio el último nombre, pero ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. Bueno amigos, esta calle, esta avenida fue la primera en Bucarest en ser alumbrada primero con velas en 1814, pero también fue la primera en ser pavimentada en el año de 1842. Aquí todavía siguen las decoraciones navideñas, ya estamos en 13 de enero y yo creo que lo dejan, no sé, esta es mi percepción porque apenas está empezando la nieve, apenas ha nevado hace dos días y va a continuar nevando. Hoy es un día bastante frío, estamos a cero grados, he leído que el pronóstico es para menos 16 este fin de semana. ¡Wow! Entonces digo, ya tengo muchas capas de ropa, no sé qué más me puedo poner con menos 16 grados. Pero yo creo que por esto dejan la decoración navideña, todavía también están las luces que les mostré también anteriormente para que esté un poquito ad hoc con la nieve. Y aquí tenemos también otro lugar importante. Lo que vemos aquí enfrente es el gran hotel del boulevard. Y aquí tenemos otro hotel, Hotel Cacho. Tres hoteles enfrente prácticamente, este es el Hotel Capitoi, también muy importante, un hotel de cinco estrellas. Aquí sigo caminando y les voy a mostrar otro hotel porque la calle, como les digo, está llena de hoteles, de construcciones impresionantes. Pero lo que también me ha llamado la atención es que hay construcciones súper bonitas, barrocas o súper bien conservadas con construcciones en decadencia. Ya les voy a mostrar. Miren nada más este hotel con casino. Es el nuevo hotel. Es el nuevo hotel. Ese de enfrente es otro hotel. Pero veamos las construcciones de más adelante. ¡Gracias! 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 Esta majestuosa construcción que está atrás de mí es el Ateneo Romano. Es una sala de conciertos. Se encuentra cerrada por el momento pero están ofreciendo conciertos virtuales. Miren qué bonito está. ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí vamos a ver un poquito más ese contraste que ya les he comentado a lo largo del video. que estamos cerca de una calle de hoteles super lujosos, caros, con construcciones que se están realmente cayendo. Miren nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!